Una obra en la que el protagonista es la vida, eso sí, vista de dos formas muy distintas, las de Momo, un niño árabe, que se aviva con la rabia provocada por la falta de respuestas, y la de Madame Rosa, interpretada por Concha Velasco, una vieja ex-prostituta que se apaga lentamente, cansada de luchar contra el viento de la historia, los años y el deterioro. Ese es el escenario de la obra, La vida por delante, dirigida por José María Pou, que se representará desde este miércoles hasta el día 23 en el Teatro Principal de Zaragoza. El texto habla de cosas durísimas, pero luego la habilidad es que habla a través del humor. O sea, al principio, por dos razones. Primero, porque para que el público y el lector se emocionen y entiendan bien las cosas, de vez en cuando hay que dar un respiro, lo hacía Shakespeare, lo hacen nuestros grandes clásicos españoles, los clásicos franceses, alemanes. Siempre hay un punto en el que vamos a dejar que el espectador se libere de la tensión. Esta obra está llena de recuerdos, pesadillas de los autores, contadas a través del humor para que el público pueda liberar la tensión y se ría. De ahí su éxito. Pues tendrías que verlo, porque es verdaderamente emocionante. No solamente en Barcelona, que íbamos para dos meses, porque había tenido tanto éxito José María Poe con los chicos de historia, que pensábamos que después de ese éxito una obra como La vida por delante, que es más pequeña, digamos, más costumbrista, pues que no iba a gustar tanto. Pues estuvimos seis meses, ahora vamos a volver otra vez, vamos a rematar el círculo del éxito. Aunque puede resultar paradójico por el título de esta obra, La vida por delante puede ser la última oportunidad que tiene el espectador zaragozano de conmoverse con Concha Velasco, ya que ha admitido que se está retirando de la profesión.